Está transmitiendo Oriental directo desde Marcanal. Recogimiento de pelotas por parte de Rossi. A Rossi el portero que lanza rápidamente en la edición de Bruno. Repito que hace cuestión de 5 minutos, remató desde la mitad del campo de juego. El futbolista García Volante Peñarol estaba tremendamente atentado Rossi. Y casi anota un gol que sería increíble. Lo que pudo ser increíble. Vuelve a tomar la pelota para ir. Sandro para izquierda. Esférico que rebota, se juega en la ropa despejando la pelota a Milán. Aúgol que va tomando otra vez el equipo. La pelota para Plata que va girando. Perdió hacia bien de Cortina a Milán. Va despejando la pelota cerca de la banderola. Se demora un poco la Perdió. Se la pescó Plata a Plata para Giorgia Andraqueta. Piedra Cruz. La pelota para Pereira. Este es para Enrique. Devuelve a Peñarol. Y nace el contragolpe para Leo Fernández. Leo Fernández coloca la pelota para Baez. Baez abierto y va Peñarol. Atropella con la pelota. Lindo cambio de frente. Peligro. La pelota al medio. Ahí está. Pegó en el palo. ¡Gol! 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 De Peñarol. Pelota en el palo y adentro. Entrando el futbolista Cabrera. Atropelló. Entró como una luz. Repito que Peñarol estaba siendo algo dominado. Pero también le dije que estaba hiperconcentrado. La pelota pegó en el palo. Entrando el velocista Cabrera. Entrando el número 7 con una acción realmente antológica. No le tembló nada. Y pasó a ganar Peñarol. Transcurren queridos amigos de la radio del fútbol. 14 minutos ha comenzado el juego. Y aquí en Maracaná frente a 60.000 espectadores. Entró en forma picante y explosiva Cabrera. Remató. Pegó en el palo y entró. Repetimos. Pasó a ganar Peñarol por la Copa Libertadores. La costumbre carbonera de dar la nota en el Maracaná de Río de Janeiro. Esperaba compacto. Flamengo tenía la pelota pero no la movía con gran velocidad. Y eso facilitaba el orden táctico del equipo de Aguirre. Que apostó a la contra. La tocaron los cuatro de arriba. Un gol de un jugador del riñón de Aguirre. Convierte el cangrejo. Un gol que puede ser fundamental para el partido. Y para la serie de la Copa Libertadores. Gol número 17 de Peñarol en la Copa. Primero de Javier Cabrera. A mitad. Hacemos la vida más fácil. Mejor comienzo imposible. Ni un cuarto de hora y Peñarol está ganando. Y la otra chance, lejana, solitaria, la de García, había sido un anuncio. Peñarol maneja el partido como quiere. La pelota la tiene Flamengo. El gol lo hace Peñarol y arranca con una ventaja que ahora debe capitalizar.